¡Nos vemos que no se han perdido la vida de los tiempos! ¡Nos vemos que no se han perdido la vida de los tiempos! ¡Nos vemos que no se han perdido la vida de los tiempos! Por razones legales, hay una cosa que tengo que aclarar y es que todo, todo, todo lo que van a escuchar en este video conforma parte de una opinión. No pueden tomar nada de lo que yo diga en este video como un hecho. Es todo parte de una opinión. Seguramente habrás visto a este momento lo que está circulando alrededor de las manifestaciones en Guatemala. Y si no lo has visto, pues yo te lo enseño ahora mismo. Entre otras cosas, lo que estás viendo en pantalla son peleas entre manifestantes y antimotines y cosas o acciones tan graves como, por ejemplo, el prenderle fuego al Congreso de la República de Guatemala. Pero ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que realmente vivimos las personas que estuvimos en la manifestación? ¿Y qué es lo que yo creo que es la verdad detrás de mucho, de todo esto de lo que está pasando? Todas las personas que estuvimos en esa manifestación sabemos que la realidad no fue esta, que la realidad no fueron estos disturbios. La realidad fue pacífica, la realidad fue gente cantando, diciendo lo que sentía, gente gritando, fue gente llorando, fue gente diciendo a los cuatro vientos lo que sufre al vivir en este país. ¡Gente, que queremos justicia! Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Sucedió que una manifestación pacífica ahora mismo está siendo vendida alrededor de todo el mundo como una ola de disturbios, como que si fuera, hubiese sido, yo qué sé, el inicio de una nueva guerra. Y es que aquí está la verdad. La verdad es que quienes participaron en los disturbios eran alguno que otro tonto. De un grupo de miles de miles de miles de personas, a lo mejor 100, 200 eran parte de estos disturbios. Y si vamos aún más allá de eso y me preguntan cuál es mi opinión sobre los disturbios, mi opinión es que fueron demasiado perfectos. Mi opinión es que yo nunca había visto a la policía simplemente ver y dejar a la gente hacer lo que quiera mientras dañan cosas públicas. Mi opinión es que me parece raro que se tuvieran ya millones de millones de dólares para construir un nuevo congreso y que justamente en esta manifestación de la cual se sabía, no hubiese quien defendiera el congreso actual y se pudiese destruir como quien destruye una hoja de papel. En otras palabras, me parece raro lo obvio que es como incluso el gobierno metió mano en las manifestaciones, llegando al punto incluso de tirar bombas lagrimógenas en una plaza en donde la gente estaba manifestándose pacíficamente. El gobierno fue capaz de atacar sin razón alguna a su propia gente. Y es entonces con eso con lo que quiero concluir este video. Estas manifestaciones no son a favor de la izquierda ni tampoco a favor de la derecha. Estas manifestaciones no se tratan de cuál sea tu pensamiento económico, de cuál sea tu postura en ciertos temas polémicos. No se trata de buscar imponerle a nadie una forma de pensamiento. Estas manifestaciones se tratan de ir en contra de algo que está mal. Y eso que está mal es un gobierno que constantemente ataca a su gente. Cuando dejan a miles de niños comiendo basura mientras ellos comen San Monk. Cuando los recursos que son destinados para ayudar los usan para ayudarse a ellos. Cuando con su corrupción de mierda día tras día se van quedando lo que no les pertenece. Ahí sí que nos atacan. Y el defendernos no tiene atrás ninguna ideología. Simple y sencillamente tiene atrás el querer estar mejor. Porque por mucho que me duela decirlo, Guatemala es un país... ...en el que es muy difícil vivir. ...